Se espera un Mundial muy competitivo y muy difícil para nosotros, sobre todo para los pilotos de Yamaha. Tenemos que mejorar todavía mucho la moto y trabajar sobre nosotros mismos para poder luchar con los otros también. Uno siempre va con la mentalidad de intentar ganar en cualquier circuito, pero a veces se puede, a veces no se puede, por diferentes razones, porque tú no te encuentras muy bien en esa pista, tu moto no funciona, pero a veces cuando las condiciones son buenas puedes conseguir la victoria, es cuando tienes que apretar y realmente conseguirla. Esperemos que en Qatar sea uno de esos momentos de reunir esas condiciones y poder empezar ganando la carrera como el año pasado, pero no va a ser nada fácil. En este momento Márquez, Pedrosa, Valentino están muy fuertes y seguro que ellos me lo pondrán muy difícil a mí y yo intentaré ponérselo difícil a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!